Green Day. Miren esto. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido al programa. ¿Cuál es tu nombre? Gracias, me llamo Franco. Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Con nervios? Un poco. ¿Cuántos años tienes, Franco? Dieciséis. Cuéntame, ¿tú hace cuánto que tocas la guitarra o hace cuánto que cantas? Desde los once años, por ahí. Muy bien. Dime, ¿a quién imitas el día de hoy en el escenario de Yo Soy? Hoy imito a Green Day. ¿A toda la banda? No, a Billy Joe Armstrong. Imaginaba. Billy Joe Armstrong, el vocalista de Green Day. Bueno, te advierto que yo soy fan, así que es un poco difícil convencer. Yo también soy verdadero fan. ¿Así cuán fan eres? Los conocí. ¿Lo conociste? Me firmó mi guitarra. Billy. Billy Joe tiene la guitarra. Por favor, voltea para que la ponchen en la cámara la guitarra autografiada. Y me regaló su uña. Con My Dear también. Muy bien. Tú tuviste que pagar tu pasaje hasta no se va a dejar a ver por qué cae. Bueno, y en realidad va a ser peor porque si él canta como Billy Joe Armstrong, pues no va a haber necesitado irme de viaje, lo voy a poder ver aquí en vivo y de repente dentro del programa. ¿Qué te parece eso? El mismo Billy Joe me llamó. Quería cambiar mi guitarra por su Gibson Les Paul Jr. que él tenía. ¿Y te escuchó cantar? ¿Tú le cantaste un pedacito de él? ¿Qué te dijo? Me lo dijo en inglés y su traductor estaba al costado. Me dijo que sí, le gustaba cómo cantaba. ¿Paso? ¿Y cómo sí te vio cantar? Es que nosotros lo seguimos un día antes del concierto a Green Day. Estaban en La Molina, pero solo estaban My Dear y Tres Cool. Billy Joe se había ido a Estados Unidos porque tenía unos problemas. ¿Ya? Y ya pues, y My Dear me tomó fotos porque le gustó la guitarra. Y se las enseñó el día siguiente a Billy. Y su manager fue al siguiente día a la cola y nos llamó a mí y a mi hermano. Muy bien. Un verdadero fan. ¡Qué linda historia! ¡Qué éxito! Ahora es el momento en el que tú nos tienes que convencer a nosotros. Dinos bien fuerte quién eres y por favor canta. Yo soy Billy Joe Anson. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything I love at once? Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything I love at once? Adelbonados, melodramatical fools. No matter how you do it, whine about nothing and everything I love at once? So just I give myself a dog, Chris. So just my, my pleasure is to join me. It all can't send it up. Why thank you're ready to love. Am I just very annoyed or in your song? Ok, vamos a parar acá, Franco. A ver Se me parte el corazón Claro que le gustó la guitarra Sí, la guitarra está linda Sé franco, sé franco Sí, voy a ser franco, franco Francamente, no escucho la voz de Billy Joe Veo que tienes escopiado algunos de los gestos Que eres fan, que te has vestido como él Pero no lo veo el día de hoy en el escenario Me encantó la historia Me parece extraordinario que te haya autografiado la guitarra Me gusta que seas un fan y que lo estés persiguiendo Y que cantes con tus amigos Pero aquí en el programa como Billy Joe No vas a continuar, lo siento Igual, gracias Cuando uno es fan, se esté franco Siempre uno le des ese afecto y ese cariño Que le tienes a tu artista Bueno, que por ahí a lo mejor más adelante Llegues a tener una mejor interpretación de él Siempre fíjate al espejo Imítalo Y tiene 16 años, tiene todavía un futuro por delante Gracias Gracias, Frankito Gracias ¿Todo bien? Sí ¿Contento? Sí, igual, contento Igual, contento Oye, pero acá tú eres el más chévere de todos O sea, conoces al vocalista de Green Day Tienes la guitarra autografiada ¿Te ha sucedido todo lo mejor? Sí, sí, soy bastante fan de ellos Eres un fan de aquellos A ver, enséñanos tu guitarra nuevamente Este, aunque no cante como él Sí, de verdad, es un verdadero hincha Vamos, compadre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el escenario? Me cuentan Que tú afuera Eras como que Prácticamente un concierto de Green Day Y en el escenario Simplemente los nervios te vencieron Sí, los nervios Es como la primera vez que veo tantas cámaras Sí, luces Gente mirando Así La primera vez Bien